¡Hola amigos! Bienvenidos a una semana más aquí en Alfombra Roja. Gracias por acompañarme, como siempre, semana a semana, aquí en ECOVISA Internacional. Un besón grande y bien sonado para todos ustedes. Recuerden que siempre estamos pendientes de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, dentro y fuera de Ecuador. Vamos con los premios Grammy que ya fueron entregados la semana pasada. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes se lucieron en la Alfombra Roja? Josabeth Karchi nos lo cuenta todo. En la edición número 56 de los premios Grammy, se vivió el emocionante reencuentro de Ringo Starr y Paul McCartney. La música europea fue la protagonista, pues el dúo francés Daft Punk obtuvo varios galardones, entre estos el de Mejor Álbum del Año y Mejor Dúo. Su socio, el artista Pharrell Williams, agradeció por ellos. Gracias, gracias, gracias. El tema Royals de la joven de 17 años, Lorde, fue premiado como Mejor Canción del Año. Además, se llevó otra de las estatuillas por Mejor Artista en Solitario, ganándole a conocidas figuras como Katy Perry, Bruno Mars, entre otras. Michael Moore y Ryan Lewis, quienes pisan fuerte en el ámbito musical con su éxito CD Kent Holdess, ganaron como Revelación del Año, Mejor Álbum, Mejor Canción y Mejor Interpretación en el Género Rap. El premio Mejor Álbum Vocal Pop fue para Bruno Mars, quien también consiguió el Grammy a Mejor Interpretación Pop Solo. Cut Me Some Slack, de Dave Brawl y Paul McCartney, fue elegida como la mejor canción de rock. Muchas gracias. Y entre las presentaciones que llamaron la atención, estuvo el dúo de Beyoncé y su esposo Jay-Z. Una noche llena de talento y emociones. Y hablando de premios, les tengo una excelente noticia. El actor ecuatoriano y, por cierto, guapísimo Roberto Manrique, sigue llenando de orgullo a todo el Ecuador. Ya que el fin de semana pasado fue reconocido como Mejor Actor Joven de Novelas durante la octava edición de los Miami Life Awards, demostrando así su gran talento y, por supuesto, quedó por sentado el cariño que el público internacional tiene por él. ¡Felicidades y arriba el talento nacional! Carlos Vives nos canta, la Copa es de todos y, precisamente, la Copa Mundial de la FIFA estuvo en Ecuador. Pero no estuvo sola, estuvo con el colombiano, quien llegó casi de incógnito a nuestro país. Pero, por supuesto, que María José Hidalgo logró entrevistarse con él y, a continuación, nos cuenta mucho más en esta nota. Con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol llegó también, y de sorpresa, el cantante colombiano Carlos Vives, quien interpreta el tema La Copa de Todos. Es como algo muy especial poder darle un poquito ese toque de nuestro estilo muy latinoamericano, muy colombiano, al himno este año. Y compartirlo con la música del Brasil y con la música americana a través de David Corey y a Via Marantos ha sido una experiencia, la verdad, sensacional. Y hablar en portugués, ¿ya sabes algo? ¿Te ha tocado aprender? ¿Cómo es? No, muy poquito, la verdad, un portuñol allí, como dicen ellos. Con el que se ha sentido familiarizado después de grabar la canción Como le gusta tu cuerpo con el brasileño Michel Teló. Así que ahí vamos aprendiendo cositas y llegaremos al Brasil con una que otra palabrita que nos ayude a resolver allá. E irá a apoyar a su selección, pues dice que el fútbol es una de sus pasiones. Claro, siempre es el pelado. ¿En qué posición? En punta izquierda. Soy zurdo neto. Claro, buen centrador. Por eso es imagen de esta fiebre futbolera con la que recorrerá varios países más. Y se presentará en shows privados, como el que ofreció en la capital y al cual también tuvimos acceso. Llegó el momento de decirles hasta la próxima semana. Gracias por haberme acompañado en Alfombra Roja. Y recuerden que aquí en ECOAIS Internacional los queremos muchísimo. Síganme en Twitter, arroba Machemoreno. Y gracias a mi querido Nino Tuma por vestirme el día de hoy. Chao, chao. María Cecilia Moreno, viste en...